Directores de 115 colegios públicos del municipio de Tipitapa recibieron la segunda entrega de la merienda escolar correspondiente a este año, la cual beneficiará a 23.500 estudiantes de las modalidades preescolar, primaria y secundaria de campo. Son 115 escuelas recibiendo este beneficio gracias a nuestro buen gobierno que se preocupa por la niñez de todas las escuelas para que tengan garantizada la merienda escolar, tanto para el turno matutino, para el turno vespertino y que esto nos beneficie también en la retención y el rendimiento académico de nuestros estudiantes. La merienda escolar está compuesta por arroz, frijoles, cereal, maíz y aceite para 23.500 protagonistas de todas las escuelas del municipio. Cabe destacar que en cada colegio público los padres de familias están organizados para realizar la preparación de la merienda escolar. Edwin Velázquez, Crónica TN8